¡Hola! Soy Carmen Aguilera. Recién llegué a El Salvador, invitado por unos amigos y amigas salvadoreños a pasar las fiestas navideñas acompañado de panes con gallina y sí como no, unos buenos tragos de caña rica. En la actualidad vivo en Albacete, España, y estoy acá, para presentaros este video de trailers acarreando caña en El Salvador. Estamos en el municipio de Holocuilta, que por cierto es la ciudad en que se elaboran las pupusas de arroz más ricas y sabrosas del país. Cerca de acá, está el aeropuerto de Comalapa. La peor parte de este trabajo, lo tienen los operadores o motoristas de los trailers. Estos tíos seguramente no disfrutarán de las fiestas navideñas en sus casas. Pues este trabajo además de extenuante es lento y complicado. La entrega de la caña en los ingenios requiere de la espera de muchas horas. Pero antes de ser recibido el producto, este tiene que ser sometido a pruebas de calidad, más que rigurosas y excluyentes. Acá no se dispone de góndolas hidráulicas, sino más bien se usan viejas plataformas y barras de acero. Si se observa bien, todas las rastras usan tres ejes traseros. La mayoría de cabezales, son unidades viejas que prestaron sus servicios en los Estados Unidos hace unos 20 o 30 años. De hecho, los cabezales chatos, están prohibidos su uso y fabricación, en la nación de Mr. Obama. Bueno, mil disculpas, pero Carmen se fue con unos cheros que la invitaron a alivar. De todas maneras les doy las gracias en nombre de ella por haber puesto atención a este video. Hasta la próxima.